¡Suscríbete al canal! ¡Una pirueta! Algo hizo un movimiento, la pelota de la fuerza que le dio. Contra el área aparece Fernández con los puños olivares. Salía, viene para Beniviro. ¡Gol! 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 ¡Begüemes! Beniviro. Justamente en la primera nacional, se sienten los silbidos en toda la cancha. El árbitro que va a dar la orden, va Beniviro. ¡Prepara punta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Güemes! ¡Gol del conjunto santiagueño! Que se pone arriba y está metiendo batacazo de entrada nomás. Lo avisábamos, ¿no? Podía ser peligroso el conjunto santiagueño. Meliviro. Meliviro. Va a mandar el centro. Ya le pegaba. La pelota quedó costado y ahí va. ¡Gol! ¡Gol! Oliva. Veintidós pasados. El pitazo de Zunino, el balón que se viene cerrando. ¡La acariciaron! ¡Gol! ¡Gol! Come Brolle, la vas obteniendo altuna. Juega para Brolle. Se entremezcla, número 4. Va buscando el rebote. Lo capitaliza Meliviro. ¡Pégale! ¡Eee! ¡Olivera! Ol. Es un candidato, pero en el reducido. O sea, para la pelea grande grande, no, no, no corre. Papá Melibilo, qué lindo sombrerito metió Facu Melotancha de Facu, va para Murillo Persigue González Cambia la que está Comachi Le imprime velocidad Melibilo Pura potencia del otro lado Va Comachi, puede estar el segundo Facundo Falta, sí señor, es tarjeta, sí señor Melibilo está haciendo todo Que le bajó Comachi, está habilitado Melibilo Está habilitado Facundo y puede estar el primero Facundo Melibilo por el otro lado Comachi Facundo Por arriba del horizontal Creo que terminó Recibe Sicolini, le rebotó la pelota a Sicolini Con la 10 la baja de pecho Ahora sí Murillo Se la va dejando para Melibilo Giró bien Melibilo Pelota a las espaldas de los centrales de San Martín Buscándola a Gaglia Rito Tiene que ser muy obvio La meten con Melibilo Va Facundo, Melibilo el pie a pie de Facundo Como siempre limpia el juego Llegó Melibilo, va el pibe Ford Con Tomino Por afuera llega El pelota es un largo Abajo Melibilo para ganar esa pelota Tira un caño Pasó Facundo y la falta Sí falta Tiro libre para Flandria Se roban los aplausos de todo el Carlos Quinto Y el primero amonestado de partida Desde el suelo Y Retamar lo encuentra Melibilo Para tratar de sacar la contra Pero está solo Cosimano Recién ahora llega Venega Acompañando por la izquierda Melibilo resolvió bien Tocó para Cosimano Otra vez para Melibilo Va el capitán Acelera Melibilo Pica Retamar por el medio Se viene Melibilo Le marca el pase con la diagonal Retamar hacia afuera Melibilo Arrastró bien Retamar Se mete Venega Viene el centro Venega Viene Cristian Devuelve gentileza Arroba Bellone En el medio campo Venía Palenzo López Emprende velocidad Melibilo Se cuelga la camiseta La Didi Sandroni Sigue Melibilo Le va a pegar Melibilo La pelota que rebote Sigue Sanini Le adelanta demasiado El toque por abajo Le queda Melibilo Dale Melibilo Lo empata Retamar Retamar Afuera 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 La consigue Zurita Recumbre la fruta para Güemes Melibilo Se viene Facundo El capitán Levanta Melibilo Lo ve por allí a Venega Centro de Venega Golpe de cabeza De Luca Lanzo Zurita El otro por el medio Venía para Melibilo Recibe el capitán Pica Facundo La pide por aquí El sector de la cancha El jugador Pisa la pelota Viene Nicolás Juárez Roba el balón Juega para Melibilo Va cerrando Barbieri Arranca Melibilo Tiene velocidad Melibilo Que escapa Está Está para Güemes Viene Melibilo Le pegó Melibilo La baja escolar La baja escolar Y la baja escolar Y la baja escolar No lo dejen patear La tiene González González La pierde otra vez No hizo que le pegó al arco Juega por dos señores Terrible Bueno Torres pelea Lucha con Cáceres A Torres Mete Pierde Así gana Grana Le queda Melibilo Melibilo con los postos La pontea La baja escolar Y la baja escolar Y la saca Juárez El rebote va a ser de Melibilo Melibilo Pone bien el cuerpo Melibilo Y atención Que va a retamar Y se va Va a retamar Contra Turracia Retamar en ganchojo Tiene el área Brogy No, en el borde El área está Brogy Mejuzna Manas pasada El sol Melibilo Señoras y señores Ostras más Se agarran Toda la cabeza Viene Retamar Pisa la área Retamar El centro Para Melibilo El toque al medio La devolución Llega a Venea Tapo Venio Tapo Venio Lo tuvo Melibilo Las cabeceras Tanto para Güemes Como para Mitre Lindo espectáculo La noche del viernes Con el escoche En mano Con golpe de cabeza Le pegó Melibilo Arriba el travesaño Muy cerca El remate de Facundo Y Facundo le pega bien Se fue con balón Y todo afuera Dejó a seguir el árbitro Siga, siga Dice el juez Y ese ataque favorable Para Güemes El balón para Melibilo Apunta dispara Melibilo Remate desviado Puede pasar En el minuto Niso Que la metía A ningún lado Devolvía a Brogy Y controlaba Facundo Melibilo Va Melibilo Vertical Facundo Va Melibilo La noticera Salto Salto Carga a Santo Lo va a pegar al arco Salto Busca perfilance Le quita el zapilote Le pegó Melibilo Que salga Caldugo Se desvió Se desvió En el defensor Va intentando salir Metiendo ahora Con Fernández Buscándolo a Melibilo Si está Melibilo Apunta dispara Melibilo En dos tiempos Gastón Canutos Apropia de la Experiencia que tiene El entrenador Santelmo Melibilo Va Facundo Mira Facundo Melibilo 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 adentro Para Catriel 46 Empezamos a transitar Los últimos 30 Segundo Melibilo Va en la última Más Flandria Con el 7 Juega para Murillo Ahí Late Y jugaba bien Para Melibilo Se viene Facundo Se la lleva el número 7 Adentro Adentro se mueve Agliardi Bien en el centro El área Para que la busque Agliardi El cabezazo Y a las manos de Monchor A las manos de Monchor Melibilo Enzo De zurda Pega Esa pelota Perales Anticipa otra vez Melibilo Escolari Con falta Me parece que va a ser Amonestado De más Tiro libre Para Güemes José Luis Va el santiagenio Lo va esperando Melibilo Toca para Melibilo Se viene Facundo Pasó Melibilo Falta Falta Tiro libre Para Flandria Un nuevo Amonestado En el partido Bueno Melibilo Esperando compañía Se viene Facundo Por afuera Va pasando Torres Había falta Sobre Melibilo Que hay un nuevo Amonestado En el partido Si se Me parece estar más cómodo Con el correr de los minutos Al influjo de ese gol Y del factor anímico Trata de estirar las cifras En lo que queda De primera parte Melibilo Otra falta más Falta de Amaya Te digo una cosa Ya empezaba A ver A sacachispa Cuando la tiene a la en sombra Genera preocupación Melibilo Melibilo Aguanta Melibilo La marca de Becker No presiona Le comete infracción Es que ahí es donde Viene Granse mucho Para avanzar junto con sombra Y Zurita está solo Lateral para Reggi Salida de costado Para el equipo Dueño de casa Para el Santiago Mueve para Melibilo Lo persiguía por allí Por detrás Pantaleone Moviendo la pelota Se viene Wemes Con todo para Leo A Leo La busca Santiago La saca Santiago Arrechea Presiona Flandra Buscando el descuento La mete Altun Este es Melibilo Que alguien la sacó Para Gagliardi Gagliardi Nada dice